La empresaria local Arlina Adame Correa reprobó el probable feminicidio de una señora de 90 años en Guadalupe, Victoria, la cual fue estrangulada presuntamente por su inquilino, quien de acuerdo con la fiscalía ya está plenamente identificado. Como posible feminicidio, para que sea un feminicidio debe de cumplir con varios criterios, pero desde el momento en que muere una persona bajo esas circunstancias, no podemos dejar pasar una buena investigación, darle seguimiento a ese proceso y tener al final de cuentas a una persona responsable, a un culpable. Es tanta ya la violencia en nuestro estado, incluso podemos mencionar los tres casos de abuso sexual en Lerdo, es tanta la violencia que no debemos permitir quienes tenemos la oportunidad de platicar que se vuelva ya algo natural, que la naturalicemos. Adame Correa hizo énfasis en los casos de abuso sexual registrados en Lerdo, Durango, agregando que son temas que no deben continuar, pero saben que es un contexto que va en aumento. Hay que, si me vale la expresión, hay que entrarle, hay que señalar, hay que estudiar, hay que proponer, porque también de fuera se oye fácil, pero hay que proponer, hay muchas personas preparadas que pueden formar parte de las mesas de seguridad, solamente falta también que sean incluidas, porque se incluye a las mismas personas de siempre, con las mismas propuestas de siempre y tenemos los mismos resultados de siempre. Con imágenes de Don Atura, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.